¡Flipante! Una ciclista trans llega una hora antes a la meta que sus rivales femeninas. Otra ciclista aparte de ganar en ciclismo los campeonatos del mundo, el día anterior consigue la medalla de oro en atletismo. ¿La ley debería ser igual para todos? Escucha, ¿nos ves la primera vez? ¡Suscríbete! De lo mejor en Top 10. ¡A ver el vídeo! 10. Antes de transformarse en una mujer, es nadador profesional. Compite y queda en los últimos puestos. En el año 2022 Estados Unidos se produce un escándalo. Una mujer trans entrenando solamente dos años bate todos los récords de natación, aparte de ganar las competiciones nacionales de Estados Unidos ese mismo año. Las demás nadadoras, con años de entrenamiento, interponen denuncias y quejas a la Federación de Deportes porque el cuerpo de Lía tiene una ventaja por tener más masa muscular, más fuerza que una mujer. 9. La nueva zelandesa Lauren, a partir del año 2017 hasta el día de hoy, se lleva las medallas de oro en las competiciones de alterofilia. Comienza a levantar pesos ya en el colegio, pero siendo un hombre. No tenía buenos resultados, pero sigue entrenando y entrenando hasta que se convierte en mujer en el año 2016, donde gana todas las competiciones. 8. En 2002 entra al ejército y con el tiempo se convierte en un boina verde, una auténtica máquina de matar. En 2010 sale del ejército y comienza su transformación en mujer. En el año 2021, gracias a los conocimientos previos y por ser hombre, gana todos los combates de MMA. En tan solo 3 minutos ya derribaba brutalmente a su contrincante mujer. 7. En 2019 Estados Unidos, en una competición de 400 metros vallas, normalmente las competidoras llegan a la meta con milésimas de segundo de diferencia. Pero Cece llega a la primera con una diferencia de 3 segundos. Dos años atrás siendo hombre, al participar en las mismas competiciones pero en clases masculinas, llega en los últimos puestos. 6. Jennifer actualmente con 43 años es una máquina en el Roger Derby. Con su gran cuerpo, no hay nadie quien la tire. Hasta gana 4 veces los campeonatos del mundo. Sobre el año 2014, al comenzar en el fútbol americano, siendo un hombre, pues no era bueno. Al tomar un exceso de hormonas estrógenos, un cuerpo suele sobreacumular más grasa y líquidos. Por eso, explicaría su aumento de peso. 5. Rachel, de 37 años, profesora de filosofía en la universidad, escandaliza el mundo de los deportes. Consigue ser en 2022, coronarse como la campeona del mundo y en 2023 igualmente. Un día antes de conseguir la medalla de oro en este deporte, consigue una medalla de oro en 200 metros. 4. Este powerlifting en Canadá, harto de ver como las personas trans ganaban las competiciones en powerlifting femeninas, es decir, levantar muchísimo peso, decide ser mujer legalmente por un día en unas competiciones. Porque en Canadá solo hace falta esperar dos días en colas para cambiarse de sexo. En un press de banca, levanta 165 kilos, 25 kilos más que en una competidora trans. Esto lo hace para demostrar lo ridículas que son las leyes en su país. 3. Ricky, primera mujer transexual, consigue ganar el primer concurso de Miss Universo, la mujer más bonita del mundo. 2. Al dictaminar los jueces quien había ganado el concurso de Miss América 2022, concurso para universitarias, todos los asistentes flipan directamente. Un hombre que no es ni trans, gana el concurso, por primera vez en la historia de Estados Unidos. Yo personalmente no sé qué decir. Brian dice que seguirá compitiendo en más concursos de belleza. 1. El ciclismo femenino, Tour de Glia, se queda con la boca abierta. Una ciclista, aparte de ganar la carrera, llega una hora antes que las de males rivales femeninas. Los organizadores y las ciclistas comienzan a llevar quejas a la UCI para impedir que las mujeres trans compitan porque está claro que hay una diferencia entre un cuerpo de un hombre y una mujer. Si te ha gustado el vídeo, pues un pulgar arriba y suscríbete. Mientras esperas a los nuevos vídeos, pincha aquí abajo donde pone Respondalandia, aquí abajo, y podrás seguir viendo más vídeos, paranormales, misterios del mundo y lo mejor de lo mejor en Top 10. ¡Anímate y entra! ¡Nos vemos en el próximo vídeo!